1, 2, 1, 2, 3, 4 Al son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, van brindando sus amores Es la negra en soledad, la que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha, oye caramba, con la pollera polora De aquí pa' allá, de allá pa' acá que vuelve a estar Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, esa negra querida, esa negra linda oye mamá Con su pollera polora, pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Palamá Con su pollera polora, vamos Óyeme Yuri, ¿qué pasó? Y así es la cosa, mira, mira, mira Al tiempo del bandoleón, al tiempo del bandoleón ¡Qué lindo! Eso, con la sonora santanera en la rosa Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Admiración ella me da Ay, tiene color de canela ¡Eh! Que mucho vala la pimienta ¡Eh! Como estoy descontento, oye caramba Con su pollera polora De aquí pa' allá, de allá pa' acá que vuelve a estar ¡Eh! Con su pollera polora Mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora Y esa monita linda, que linda y sabrosa que está Con su pollera polora Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá que vuelve a estar Con su pollera polora Y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar Con su pollera polora Bueno, Charly, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito ¿Ah, sí? Así como, bien descaradito Que no me estén viendo en la iglesia Con su pollera polora Polora, pollera polora Y con la santanera Así Así Polora, pollera polora Polora, pollera polora Polora Eso, chicos ¡Como! Sabroso Mira ahí nomás, mira ahí nomás Mira ahí nomás Mira ahí nomás ¿Cómo dice? ¡Con su pollera polora Con su pollera polora Con su pollera polora Con su pollera polora Con su pollera polora Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Y esa negra querida, esa negra linda, oye, mamá Y es que por México se baila la pollera colorá Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera colorá ¡Venga! ¡Venga, Colombia! Y México en la casa Y Veracruz Sí, señor ¡Echale! Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor iré menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor iré menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Ay, de que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tú orgullosa? ¿O vale más tú débil hermosura? Ay, piensa que en el fondo de la fosa Piensa que en el fondo de la fosa Piensa que en el fondo de la fosa Si que vale más yo humilde y tú orgullosa ¿O vale más tú débil hermosura? Ay, piensa que en el fondo de la fosa Ay, llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Oye Y esto se puso Sabroso Con la sonora Santanera En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vera Sin acla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Que en un bote de vera Sin acla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Dame trompeta En la conza Que Que Dame cuero, dame cuero En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vera Sin acla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin acla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin acla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Dice En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera A la mar me tiro Oye pero que cosa más sabrosa Dame beso que tengo apetito y quiero Y en un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Triste porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Mi corazón No sufro lo indecible Si te entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos logrado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Y todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Fui tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena de sentimientos Me escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Sobre mi cadáver Dejar caer Y todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón El corazón Y puro grupo firme Oiga Ay ama La mejor manera De decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte Y llenarte Y llenarte de besos La mejor manera De decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Música romántica Y no más Con música Llenarte Llenarte de besos Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias Por la oportunidad Feliz te hace 30 años Mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Oiga Ay, ama Uuuh Cómo duele Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quiere llega el derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropieces Y venga, quita la mente Si quiere llega el primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay, tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Ah, tumbao Ah, no camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao Cuando la gente se muere Ay Dios mío, se dice que era tan buena, tan buena Tan buena cuando vivía, como la noche y el día Tres, que a mí me vengan a decir la verdad, no aguanto jamás mentiras Siempre lo mismo, disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas La negra tiene tumbao' Tiene tumbao', tiene tumbao' Y no camina de lao' Y no camina de lao' Y no camina de lao' La negra tiene tumbao' Ay tumbao' Nunca camina de lao' Nunca camina de lao' Anda que me chico, anda que me chico, no camina de lao' La negra tiene tumbao' La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Anda derechito, no camina de lao' Diosa de la noche, dulce como el melao' Otra como ella, yo nunca he encontrado' Otra como ella, yo nunca he encontrado' Ven aquí, para poder compartirlo' Porque eres tú la negra linda, que me hace feliz Otra no quiero La negra tiene tumbao' La negra tiene tumbao' La negra tiene tumbao' La negra tiene tumbao' Todos la siguen por su caminao' La negra tiene tumbao' La negra tiene tumbao' Y no camina de lao' Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao' Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao' Bien apretao', apretao', apretao' ¡Azúcar! La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Y no camina de lao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Ay tumbao' Ay tumbao' Ay tumbao' Nunca camina de lao' De lao' La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Y no camina de lao' Nunca camina de lao' De lao' La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Nunca camina de lao Nunca camina de lao, de lao No sé cómo empezó todo, más hoy te hago Después de un gran sufrimiento vino tu amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, más hoy te hago No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino tu amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡En cero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sígane bailando, sígane bailando! Mira nomás que chula, también te seguimos bailando con esto que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ey, ey, 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 ey! Ayer yo visité la cárcel de Zinzín y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillando al Redentor piedad, piedad de mí, mi gran señor mas cuando me miró a mí se abalanzó y con voz temblorosa y recortada escucha triste hermano esta horrible confesión aquí yo condenado a muerte estoy yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero al verla con su amante a los dos los mate por culpa de ese infame moriré minutos nada más me quedan guía pa' respirar la silla lista está, la cámara también a mi pobre viejita que desesperada está entreguele este recuerdo de mí yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero al verla con su amante a los dos los mate por culpa de ese infame moriré minutos nada más me quedan guía pa' respirar pa' respirar la silla lista está, la cámara también a mi pobre viejita que desesperada está entreguele este recuerdo de mí yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero al verla con su amante a los dos los mate por culpa de ese infame moriré por culpa de ese infame moriré ¡Para ti, chorera linda! ¡Gracias! 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 Sabrosa yo la quiero gozar ¡Dale, me lanzo! Prepárese mi gente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Y arranquen va, arranquen va 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 Yaraquempa 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 Arranca el pan Y arranca el pan 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 El mundo no es tan fácil, hijos míos Tal vez me entenderán al ser papás Yo de niño no entendía a mi viejo Yo ahora quiero ser como mi papá No olvidé que te había olvidado Y veo como la vida se nos va Recuerdo mis amigos y el colegio Y los sueños que se harían realidad Y me gusta chupar Porque veo que la gente Quiere un mundo diferente De amor y de paz Y me gusta chupar Y el borracho nunca miente Sacerdote o delincuente Dice la verdad La vida me ha llevado Por caminos muy extraños Ahora sé en qué lugar me han de enterrar No he tenido muchos lujos Me he inventado algunos trucos Y así poder vivir mi libertad Dice Y me gusta chupar Ver contenta a mi gente Saltando poco de mentes No van a parar Y me gusta chupar Mi lugar es una ruleta Donde prendo son tus tetas Y las voy a chupar Ya no creo en la muerte Ahora soy un inmortal Espero volver a verte Y cantarte en la muerte Y cantarte en la muerte Y cantarte en la muerte Y me gusta chupar Soy el cabrón Soy el cabrón de las botellas Cada vez las dos más bellas Y nos va a pisar 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 ¡Es la libertad! 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 Si tú me odias quedaré yo convencido Ay, de que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿Cómo vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Ay, piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Oye, y esto se puso sabroso Con la sonora santanera En un bote de vera A la mar me tiro Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido En un bote de vera Dame cuero, dame cuero En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Me costo contigo En un bote de vera Sin aclaico paz Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos Vivir En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin aclaico paz Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin aclaico paz Que me lleve el viento Muy lejos contigo Dice En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin anclaico paz Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Es solo tuyo y mío Y en un bote de vera Y en un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Dame beso Dame beso que tengo apetito Y quiero Y en un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin anclaico paz Que me lleve el viento Muy lejos contigo No sé cómo empezó Todo más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Tu vida cambió mi corazón Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Más hoy te amo 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 Estame Gracias.